La industria del anime tiene bastantes grandiosas obras, capaces de cautivar a las masas, pero lo que pocos saben, es que muchos de sus autores tuvieron que hacer de todo antes de darse a conocer, incluso hasta dibujar algunos de los más sucios, depravados y cochipuercos proyectos. Por ello, te doy la bienvenida a este top 9 de animes creados por mangakas del hentai. Sin más rodeos, comencemos. Shoun Saeki es conocido por ser el mangaka de Shokugeki no Soma, el cual después, fue adaptado como el anime de artes culinarias, donde los personajes se orgasmean al comer. Por esto mismo, no sorprende que su carrera comenzara como dibujante erótico, dado que sus manos tienen un enorme potencial marranoide. Así, llegó a crear populares obras hentai como Anthurium, en las cuales dejó en claro que sus manos estaban benditas en el arte del antojo, y no se limitó a la hora de explorar dicho arte, llegando a trabajar con lolis o hasta parodias no por The Yu-Gi-Oh. Kota Hirano es el creador de Helsing, que posteriormente se convertiría en uno de los animes de culto más queridos. Pero también, es conocido por hacer doujinshi, el cual es el arte de profanar, profesionalmente, a personajes de otros mangas, todo para el deleite del pueblo de pajalandia. Así hizo carrera profanando a personajes del detective Conan, Cowboy Bebop y hasta One Piece. ¡Hijo de su madre! Este estilo empieza a gustarme más que el original, y no acaba ahí, tiene decenas de trabajos, los cuales pueden satisfacer fantasías que ni sabías que tenías. Pero quedas avisado, si escudriñas en sus obras, corres el riesgo de que se te fusione el ganso a la mano. Shouji Sato fue el responsable de ilustrar el manga, y posteriormente anime High School of the Dead. Que no me dejaras mentir, era obvio que fue dibujado por un profesional del antojo. Por ello, pueden encontrarse en su carrera odas a las tetorras inmensas, como Insume Specter, u afrodisiacos visuales como Hot Milk. Vaya, este individuo debe ser mago, porque levanta cosas sin tocarlas. Pero vamos, nadie debería estar sorprendido, ya que todos sus trabajos tienen niveles de sexosidad tan elevados como para lubricarle la entrepierna hasta los monjes. Chale, es una lástima que el anime High School of the Dead quedara inconcluso. Akira Akatsuki, mejor conocido por ser el responsable de Medaka Box, es otro de esos artistas los cuales rellenan de erotismo todos y cada uno de los trazos que realizan. Pero aunque esta sensualidad era algo sutil en su manga, en anteriores trabajos se dejó el ganso entero a la hora de retratar waifus profanadas. Y de verdad le sacó jugo, dibujándolas en todo tipo de situaciones fetichistas, capaces de complacer hasta los más desviados. Pero yo Akira Oku, creador de la obra maestra Gantz, es un verdadero prodigio a la hora de dibujar estructuras ficticias hiperrealistas. Ah, y también mujeres mega sabrosas. Y todo mundo lo sabe, este canijo es capaz de dibujar verdaderas joyas para el ganso, lo que quedó claro cuando dibujaba hentai. De hecho, es imposible imaginar su obra sin estos tintes cachondogros, los cuales parecen extraídos de los mejores calendarios para mecánicos latinoamericanos. Y no hay mucho más que decir, más que este Hiroya, es un verdadero maestro de las tetorras monumentales. Shiro Masamune, conocido por Ghost in the Shell, es un artista de la más alta categoría, sin mencionar que sus tramas son de lo más complejas y maduras en el rubro, y esta característica también la posee en sus antiguos trabajos hentai, en los cuales denota un verdadero dominio de la trama y el dibujo realista. Además, aunque sus obras suelen ser muy explícitas, no recaen en lo absurdo, sintiéndose bastante orgánicas, por más cochinas que se presenten. Te lo juro por Dieguito Maradona, si pudiera robarle el talento de dibujo a alguien, elegiría este canijo sin pensarlo. Boishi, de Dr. Stone, dejó claro en su obra que era un verdadero experto de las poses y los ángulos, los cuales podían expresar todo tipo de emociones según le conviniera. Y este fue su sello distintivo cuando hacía hentai, tomando algunos encuadres tan eróticos como para dejarte bien tiesa la marmota, y solo mira su estilo, es inigualable, transmitiendo una serie de sentimientos y emociones que solo él puede provocar. Por ello, muchos esperamos impacientes el día en que Boichi nos deleite con una profanación oficial de Dr. Stone. Oh sí, pelos y ciencia. Toshihiro Ono es conocido por dibujar el primer manga de Pokémon, el cual se caracterizaba por poseer un nivel de detalle impresionante en los personajes y altos niveles de erotismo. Este, solía dibujar hentai bajo el pseudónimo de Kamiren Yakuzapei, creando obras como Anal Justice o El descenso de los ángeles de carne. Y no es todo, también tiene muchos trabajos bastante puercos, los cuales nadie creería que salieron de la mente de un mangaka de dibujos para niños. Lo peor es que también llegó a experimentar con temas muy polémicos, lo cual pocos dibujantes se jactarían de haber hecho. Nanashi, conocido por ser el mangaka de Nagatoro, así es, la Usagi-chan morena, comenzó dibujando hentai antes de que su trabajo despegara. Pero, aunque algunas de sus obras eran muy normalitas o simples parodias, también tuvo una obscura faceta llena de verdaderas aberraciones. Y no bromeo, este desquiciado llegó a dibujar hasta canibalismo, con un nivel de detalle tan lascivamente realista como para quitarme el hambre por días. En serio, estuve a una página de volverme vegetariano, porque el sadismo que maneja, es digno de mandarlo al psiquiátrico. Y estás avisado, si te atreves a ver lo que este enfermo dibujaba, no volverás a ser el mismo. Oscar Basaldúa es un reconocido dibujante mexicano de Marvel, quien se popularizó por su trabajo en Spiderman, pero como en los puestos anteriores, sus sensuales trazos retrataban demasiado bien la anatomía humana, lo cual solo podía venir de la mano de un experto del hentai mexicano. Así es, Oscar, antes de crear cómics para Marvel, enfocaba su talento en una historieta mexicana llamada Las Chambiadoras, la cual está saturada de sexo, pelos y mucho tercer mundismo. Y no bromeo, ya sea en Japón, en México, o en cualquier rincón del mundo, se pueden encontrar verdaderos prodigios del trazo, dibujando la faceta más puerca del humano. Como has podido ver, algunas de las obras de anime más aclamadas fueron creadas de la mano de cochipuercos autores, dispuestos a dibujar marranadas para darse a conocer. Te agradezco por ver mi video, da like si te gustó y no olvides activar la campanogra para que sepas cuando subo material. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto y no olvides comentar ¿Qué otros mangakas que hacían hentai conoces? Sin más, se despide de ustedes, Saves. ¡La vemos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!